¡Cantos para los suegros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hueva! ¡Mi amor! ¡Te quiero! ¡Igrata! ¡Mala gata! ¡Gracias! 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 Quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar no, no debiste jugar con mi tonto corazón lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar no estoy triste no es mi llanto es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? una diosa florena hermosa que algún día te marchitarás si te está llorando mi corazón por tu falso amor cuando pienso en las horas de tu amor y en tus brazos por aquí de esta noche fumándame mi alto paso ¡Te quiero! quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar no, no debiste jugar con mi tonto corazón lo que hiciste con mi amor algún día lo vas a pagar no estoy triste no es mi llanto es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? una diosa florena hermosa que algún día que algún día te marchitarás sí para las flores de mi jardín no estoy triste no es mi llanto es el humo de este pasito es el humo de este pasito que me hace llorar ¿Quién te crees? una diosa florena hermosa que algún día te marchitarás no estoy triste fuerte, fuerte, fuerte che, bien sentido para vos Lore para cuanta gente ha venido a ver un show único para los hermanos Mejía Avante che esta gente es un montón de ellos que hacen estos éxitos para ustedes la pasen bien un aplauso largo che, un aplauso largo ahí el día maestro venga por favor bienvenido maestro a vos a todos tus hermanos a tus músicos gracias por estar acá no, muchísimas gracias no, pues gracias a toda la gente que está con nosotros el día de hoy muchísimas gracias ¡Arriba Argentina! Aguante griegas y toda la familia 17 músicos además un montón de técnicos y un montón de gente que hace que vos la pases bien así que va a seguir el show no sé si uno más dos más tres más cuatro más pero aguante los ángeles azules fuerte el aplauso maestro hace un ritmito hace una musiquita gracias maestro por estar eh maestro capo total escuchá Azule Azule viste maestro hacemos un ritmito porque va escuchá las manos bien arriba todo arriba chavé fiesta, fiesta, fiesta para dolores para toda la gente fantástico canta vivo los ángeles los ángeles los ángeles los ángeles 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 No me importa que tengas a otro, no me importa que estés con otro, no me importa que sales con otro, yo te amo, yo te amo. Afuera de tu casa, afuera de la escuela, vuelvo a 30 horas, tengo la esperanza de verte, siempre soy tu gente. ¿Qué puedo hacer? Estoy indefenso, amando mirante a los ojos, y me olvidan todo. Me hice mi imbécil, y de otra pobre diablo que todo soy, no me digas nada, no veo nada, es lo que mi vida te doy. Me hice imbécil, y de otra pobre diablo que todo soy, no me obsesión, no te puede negar, solo yo sé que es amor. Gracias, los éngeles azules. Daniel Cardoso Tú no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti. Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Y tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Yo, indiferente, yo pierdo la calma, yo pierdo la calma, yo pierdo la calma, porque tú ya no estás. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mí. Lo que no ves en mí. Lecce. Me haces ver mi suerte cuando como tú te vayas en mí. Vasquez y cuchas. Tantanaño, cú. Toma, Wirkán,ير. Ministro, todo eso es lo que no te vas a hacer. Cuerra,��안 por aquíorm presente tienesロpe no te vas a Eller. ¡Vale! 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 Perdóname mi amor, por mencionar tu nombre a cada instante Perdóname mi amor, por haberme adueñado de ti Perdóname mi amor, perdóname mi amor, vengo de aquí, no te puedes ir Mi amor, ¿dónde estás? ¿Por qué me separas? ¿Quienes dedicarme? No soporto más Mi amor, ¿dónde estás? ¿Por quién estarás? Mis labios son fríos, partidos ya están Mi amor, ¿dónde estás? ¿Por qué me separas? Mis ojos te extrañan y si nos estás de tanto llorar Esta canción es para un amor que nunca voy a olvidar Mi amor, ¿dónde estás? Yo he encantado el reino que la mujer que me ha enamorado Miña, miña que estoy perdido, saben que tu amor ya lo escribió Vas a llorar, mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar, mi amor Vas a llorar Por mi amor Y nos vamos ¡Esta mi trompeta! ¡Esta mi trompeta! Música Agachate y levanta ¡Esta mi trompeta! ¡Vamos a bailar! ¡Una más! Agachate y levanta Tu colleta Si yo te meneo Pa' dejo ir pa' afuera Agachate y levanta Tu colleta Si yo te meneo Pa' dejo ir pa' afuera ¡Vamos a bailar! ¡Vaya aplauso para Jimmy! ¡Feliz cumpleaños, Pablito! 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 Que vivimos tú y yo En un poco de vida Sino a los deseos Pa' dejo ir a mí No me duele Porque estoy Enamorado de ti He dedicado a ti, mi amor Enamorado de ti Deshelado sin razón Enamorado de ti Enamorado de ti Deslado de tu amor Enamorado de ti Salve, cuando tú estás bien Salve, cuando vas a vivir Siempre, siempre, siempre Pero no me doy Fedor de ti Suscríbete ¡F Dimash Cultur de tu amor! ¡Feliz cumpleaños, Pabliatres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! joyes fortunes �� Pablito, bailación Suena la guachara, callamador y el acordeón Suena la guachara, callamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena las timbales, callamador y el acordeón Por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mi acordeón cuando todo va a comenzar ¡Cumbia! Cumbia en la playa, la negra en valla Cumbia en la playa, se te ve la raya ¡Cumbia! ¡Pura cumbia colombiana! ¡Cumbia, cumbia! Se quiere matar, se quiere matar Suena la guachara, callamador y el acordeón Suena la guachara, callamador y el acordeón Levantando la mano así, bailando como yo Levantando la mano así, bailando como yo Suena la guachara con su ritmo sin igual Suena la guachara, callamador y el acordeón 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 Cumbia en la playa, la negra en maya, cumbia en la playa, se te ve la raya. Cumbia en la playa, la negra en maya, cumbia en la playa, se te ve la raya. Cumbia en la playa, la negra en maya, cumbia en la playa, se te ve la raya. Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Y mi paraguaya en la playa que se desvile a raya Me mordí a los labios al no poderte besar Me pienso estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el lison de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz no puedo esperar más Te enseñaré de mí hasta el final Promocame mis labios Hazme tuyo de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que yo siempre callé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!